Ganks. Deep boy, you need a chae. Ey. Trae-i. Ey. ôh, ey, ey, ey. Yeah. Ooh, ooh. Que vivan los tigers. Ey. Dime, 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 que vivan los tigers. Eh. Uh, ah. Que vivan los tigers, ey. Dime, 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 que vivan los tigers. Que yo me busco la funda, que vivan los Tigers Que yo me cingo a tu puta, que vivan los Tigers Que yo vendo pila de drogas, que vivan los Tigers Cuando me ve ya se moja, que vivan los Tigers Tu tequila, tu tequila, que me estoy buscando Mientras yo voy subiendo, tú sigues bajando de rango Las balas son del tamaño de semillas de mango Yo fui el que lo dijo primero, a mí me estaban copiando Ey, que lo que, que lo que, dime si quieres hueler Quiero que te pongan cuatro, que te lo quiero meter Mami no soy tu galán, no, no, yo lo que soy tiguerés Yo solamente te llamo, cuando lo quiero meter Yo no le pago la lipo, yo no le pago la lipo Yo se lo meto primero y después, se la paso elito Dale mami que te hacemos tu tren, ya todo está molito Y no soy bonito, es que no tengo el huevo chiquito No, uh, uh, que vivan los Tigers Eh, dime, 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 dime que vivan los Tigers Eh, uh, ah, que vivan los Tigers Eh, dime, 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 dime que vivan los Tigers Que yo me busco la funda, que vivan los Tigers Que yo me cingo a tu puta, que vivan los Tigers Que yo vendo pila de droga, que vivan los Tigers Cuando me ve ya se moja, que vivan los Tigers Que vivan los Tigers, yo tengo una AK Te prendo como un lighter, ella siempre a mí Me llama, después me reclama, sigo a miro guay Prendemos una libra, seguimos fumando 100 mil papeletes en la mesa contando 200 kilos empacando en el bando Ahora todo el mundo me está mirando Tienen que respetar los rangos En el piso te queda liqueando Llegamos a la disco, 30 botellas explotando Te pegamos con la para, ahora anden para Nos llama la jara cuando te frenes Y te peguen las 40 y derritas tu cara Que vivan los Tigers, ey Dime, 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 dime que vivan los Tigers, ey Que vivan los Tigers, ey Dime, 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 dime que vivan los Tigers, ey Que yo me busco la funda, que vivan los Tigers Que yo me cingo a tu puta, que vivan los Tigers Que yo vendo pila de droga, que vivan los Tigers Cuando me ve ya se moja, que vivan los Tigers Que vivan los Tigers, que vivan los Sniper, que vivan los Goonies, que vivan los Trapper Que vive el Perico, y que rindan los Paquetico Que vivan los Ricos, Moca con los Federico Que vivan los Tarjeteros, los Cocineros y los Jardineros Hay trabajo en el año entero Me apoyó que el mismo Pollero Ahora me ha junté, con Tal y con Lito Que maldito juidero Movie, Jessie, Terrero Y el dinero en el aire, ay que reguero Que vivan los Tigers, ey Dime, 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 dime que vivan los Tigers, ey Que vivan los Tigers, ey Dime, 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 dime que vivan los Tigers, ey Que yo me busco la funda, que vivan los Tigers, que yo me cingo a tu puta, que vivan los Tigers Que yo vendo pila de droga, que vivan los Tigers Cuando me ve ya se moja, que vivan los Tigers Que yo me busco la funda, que vivan los Tigers, ey Que yo me busco la funda, que vivan los Tigers, ey Que yo me busco la funda, que vivan los Tigers, ey Que yo me busco la funda, que vivan los Tigers, ey Que yo me busco la funda, que vivan los Tigers, ey Que yo me busco la funda, que vivan los Tigers, ey Que yo me busco la funda, que vivan los Tigers, ey